Las arcillas minerales naturales extraen las impurezas de la piel, y la limpian en profundidad con las propiedades suavizantes de la miel. Antioxidantes del aloe vera, revitalizantes y equilibrantes del agua va y aceite de lavanda, esta mascarilla deja la piel fresca y suave. Guárdala en un tarro de cristal oscuro esterilizado y utilízala durante dos meses. Ingredientes de la mascarilla facial de arcilla, y lavanda 2 cucharadas de jugo de aloe vera 1 cucharadita de agua de lavanda 1 cucharadita de miel clara 1 barra 2 cucharadita de polvo de caolín 1 cucharada de polvo de bentonita 1 gota de aceite esencial de lavanda Para elaboración de la mascarilla facial de arcilla y lavanda mezcla el aloe vera, el agua de lavanda y la miel, añade el polvo de caolín y el de bentonita espolvoreando la mezcla mientras lo vas incorporando sin parar de remover. Pasa la pasta por un colador, arrega los aceites esenciales y mezclalo todo bien. Aplica la pasta sobre la piel lavada evitando la zona de alrededor de los oxo y la boca, deja actuar durante 10 minutos. Después lava el rostro con agua templada, y seca con ua toalla limpia dando suaves golpecotos en el rostro. Aplica la salsa de la salsa de sarcast law somos desajant mayores de wilay." Aplica la pasta de color.